Muchas gracias, compañero de control principal de Hablecomabla, Televisión Digital, y es que esta comisión de Sinajer, de Salud, que han conformado para revisar y checar todos los centros de abasto, los mercados, las ferias, para ver cómo están trabajando con el sistema de bioseguridad hoy. Les ha tocado aquí en la mayoría del estadio, Teniente Coronel Osorto, ¿qué han observado, qué han encontrado aquí? ¿Están manejando, están respetando las medidas de bioseguridad? Muy buenos días, inicialmente. Las Fuerzas Armadas, en el marco de Fusina, están acompañando a las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad a través de los protocolos aprobados por Sinajer. Y el día de hoy, pues, nos complace visitar la Feria del Agricultor del Estadio y ver que los locatarios están cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas, el uso de su mascarilla, la gel, el amonio para limpiar las bolsas. Eso, como autoridad, pues, nos llena de mucha satisfacción porque hemos recibido reportes que muchos mercados han abandonado la aplicación de estas medidas de bioseguridad y olvidemos que esta pandemia no se ha ido de nuestro país. Esta pandemia ha bajado un poco la comunicación en cuanto a la información en los medios de comunicación. Pero no debemos olvidar que el uso de las medidas o la aplicación de las medidas de bioseguridad va a contribuir para que el contagio se reduzca en nuestro país y, por ende, las muertes que están causando mucho dolor y luto en esta ciudad. ¿Qué sucede con aquellos donde se les ha autorizado la apertura y no cumplen? Bueno, en estos momentos se están haciendo trabajos de cierre para aquellos puestos, negocios individuales que no cumplan. Eso es lo que hemos concertado con la comisión, de que no vamos a sancionar al mercado como tal, sino que a las personas que están incumpliendo para que no paguen justo por pecadores. Muchas gracias, Teniente Coronel Osorto, de la Comisión de Vigilancia de Bioseguridad en las ferias, en los mercados y en los establecimientos donde ya se ha aprobado la reapertura para atender al público. Nuestro contacto desde la Feria de las Agriculturas, junto a José José Guerra, retorno con ustedes.